Deben de haber la cadena perpetua para esas personas que no merecen vivir. ¿Usted considera que si Freddy Valencia queda libre en 20 años, tiene 40, póngale que a los 60 salió, ¿vuelve a ser lo mismo? Sí, volvería a serlo. El asesino serial no deja de ser. La prisión no genera un cambio sustancial y la razón principal es que por su carácter y su personalidad antisocial, psicopática, ellos no sienten que tengan un problema, ellos no sienten que tengan nada que cambiar. Esa es la razón por la que la Fiscalía General apelará a la decisión. Digamos que aguerriárnosla, vamos a mirar cómo hacemos, de dónde sacamos la mayor cantidad de argumentos para poder presentar una apelación de la mejor calidad y seguir claramente con el acompañamiento de las ciudadanas. En la Secretaría de la Mujer de Bogotá llevan el proceso de dos víctimas y buscan que Freddy Valencia esté lejos de cualquier mujer a la cual él pueda utilizar como su presa. Sea la mujer como sea, el estatus social que sea, todas las mujeres, independientemente de lo que seamos, independientemente de nuestro estatus social, merecemos, tenemos derecho a vivir una vida libre de violencias.